Bueno los cabros, bueno este es un vídeo un poco fuera de lo usual Estaba empezando a editar los renders para el feed de Kakusara no Dark Matter De repente un buen viene preguntándome, ha sido un motivo por el Discord Que haga un vídeo tipo enseñando estas cosas Entonces pensé y decidí que voy a hacerlo Ahora está en medio de casi 1 de la mañana Entonces bueno, para empezar a hacer los renders Primero necesitamos las imágenes, necesitamos la herramienta que sería Photoshop Y aquí yo estaba haciendo ya el feed de Kakusara no Dark Matter, como pueden ver acá Estaba ya, estaba editándolo Primer paso Primero, tener imágenes, obviamente Una imagen, una imagen de fondo donde tú quieras poner tu foto, donde quieras editar Por ejemplo, vamos yo voy a poner lo mismo Eh, acá Veamos, algo más fácil de editar Porque tengo este seguro Eh, podría ser Ya, ya sé Aquí está lo de abajo Acá Ya, aquí tenemos a un, a Igoros con, con esta buena, de Kaos Ya, una imagen, también, perdón, la calidad Eh, de la única manera, es donde, donde mal No sé dónde conseguir, eh, imágenes en buena calidad del manga Pero bueno, por último, donde es manga no se nota mucho Y ahora, segundo Primero, tener las imágenes de fondo Lo segundo Es obtener imágenes del personaje que queremos agregar a nuestra imagen En este caso, lo mío es de Kakine Yo, por ejemplo, aquí ya tengo algunas imágenes Sacadas, recortadas de PNG Ya de Kakine Mientras que acá tengo las que aún no he recortado Porque las voy recortando a medida que las voy necesitando Porque como podemos ver Tengo a Kakine en diferentes ángulos En diferentes ángulos Con los cuales voy a ir necesitando con el tiempo Dependiendo del ángulo en que vaya posicionándose la, la imagen Ahora, yo necesito un Kakine Que esté, angulado, un poquito diagonal Y que se vea que está observando a, a Kaos Entonces, vamos buscando primero si tengo alguna de las que tengo recortada Si es que, hay alguna que me sirva Entonces, aquí es tipo mirada rápida Uno ya sabe al tiro Si es que, uno le sirve o no No voy a poner una que esté como de hacia arriba O una que esté como de lejos Por ejemplo Aquí ya tenemos una Bueno Aquí ya tenemos una Ahora, si obviamente lo vemos muy corto Lo vamos agrandando con el Photoshop Que por si acaso Aquí ya, puta ya tenemos Ya sabemos como agrandarlo Que ni haciendo por acá Hacia abajo Yo por ejemplo El que estoy usando, el que el Photoshop Que estoy usando yo Es el Photoshop 2014 Ese es el Photoshop con el que siempre trabajo Para hacer los, los videos O sea, las imágenes Ya, entonces cuando ya consideremos Que tenemos un tamaño adecuado Para que se vea natural Le apretamos Enter Ya, y se coloca la imagen Ya Ahora, ¿Cómo podemos quitar La ligarra del fondo? Esto es fácil Nosotros de todas las herramientas Que tenemos acá Nosotros nos vamos a este Al tapón Tampón de Tampón de clonar Ya Este que está acá ¿De qué nos sirve? Esto nos sirve para clonar Lo que sería El fondo Entonces, ¿qué es eso? Aquí podemos ajustar Con el clic derecho Ajustamos lo que sería el tamaño Y ajustamos esto Lo que, lo que tenemos acá abajo Es básicamente el El grosor Del, entre comillas El tapón Que queremos usar Yo normalmente ocupo este El que tenemos acá Porque Eh, porque por ejemplo Miren Si nosotros hacemos Yo por ejemplo hago esto Se ve así O sea, me lo Como que me lo marca mucho Es muy marcado En cambio Si aprieto este Ya Le aprieto este Y no sé ya Quiero quitar Esa cara de Icarus Yo Apreto Alt Mantengo apretado el Alt Porque con esta mierda Puedo Saber Eh, puedo escoger Que es lo que quiero clonar Entonces Cuando yo lo tengo listo Así que no sé Puedo clonar esta parte La que tengo acá Para que quede Para que quede natural Con el lado siguiente Entonces yo voy Y hago clic Entonces ya está Ya me lo toma Cachai Con clonador Ya me toma Lo que sería El fondo Y aquí nomás Mantenemos apretado el clic Y empezamos Ahora Obviamente Tendrá a aparecer siempre Este tipo de complejidades Que también se clona Lo que sería Partes que no quieres Que se clonen Para solucionarnos Solamente tú Minimizas esto Y empiezas ahí A A clonar bien Ahora Si no te gusta Como queda Tú apretas Control Alt Y Z Para devolverte Devolver lo que has hecho ¿Entiendes? Control Alt Y Z Para devolverte Y Vamos de nuevo Entonces acá Ahí Ahí ¿Entiendes? Y ahora Aquí hay una especie de orden Aquí como está en baja calidad Igual es medio difícil Pero aquí yo tengo que seguir un orden Por ejemplo Si esto no es que se dice Más oscuro que acá abajo Entonces si yo empiezo a tapar Por acá arriba Se va a ver mal Entonces Para que Se vea algo natural Uno empieza ahí Desde los lados A A clonar Porque a donde El color es más o menos Similar Desde los lados Porque no es como que cambie Mucho de color De un lado para otro Van cambiando De a poco Gradualmente Entonces si uno copia eso Puede Le va a ir quedando mejor El El clonado Entonces Ahí bueno Ahí vamos Modificando El tamaño ¿Ves? Ahí se va viendo mal Entonces ahí Vamos Mejorándolo ¿Ya? Y aquí están Y aquí están atrás Las alas también Que no queremos que se vean Entonces también Vamos con lo mismo Ah También Se me va olvidando Esta parte de acá Digamos que no queremos Esta parte de acá arriba Esta cuestión blanca de arriba Ya Nosotros lo que hacemos es Con pluma Esta pluma que vemos aquí Ya Sirve para recortar Y corta a través de puntos Entonces nosotros ponemos Un punto acá Y empezamos a seguir una línea Con el otro punto Entonces no se Pues yo aquí donde es como Una línea medio recta Yo aquí nomás pongo el punto Y Y veo donde quiero cortar Por si acaso también Dato curioso Con control Mantienes apretado el control Y seleccionas el puntito de acá Tú puedes moverlo Mientras mantengas presionado control Entonces tú lo mueves Donde lo veas más conveniente Listo También Puedes colocar puntos Entre medio del trazo que hiciste Para poder Manipularlo de mejor manera Y así poder contornear Más efectivamente Lo que quiere recortar Entonces aquí vamos Entonces no se Bueno yo pongo acá Copetamos aquí Me devuelvo para acá Aquí Y vemos es que no Tiene Si no se ve muy Que la línea no se vea muy Muy tirada hacia afuera Que siga lo que quiero que siga Ya Pero aquí yo me equivoqué Ajá Porque aquí lo que yo tengo que hacer Es Tirar para acá Y seguir todo esto Porque yo Lo que yo quiero borrar Esto de acá arriba Ya que yo quiero borrar esto Lo contorneo nomás Pues si yo quiero que se vea Lo de abajo Entonces lo de arriba Da lo mismo ya Entonces yo voy Obviamente Teniendo seleccionada La capa que queremos La capa de la foto Que queremos borrar En este caso Yo quiero borrar Lo que está de fondo No el caquine Entonces seleccionamos La capa Mi capa La La de fondo Clic derecho Hacer selección Le pones ok Ya Se Esto Se cambia Esto como que cambia la Se cambia el trazo Tu pones esto Ya Y ya lo puedes quitar Ya Al moverlo Tu apretas la tecla Suprimir Y ya lo puedes borrar O en este caso No se porque Tu tienes que apretar la tecla Suprimir Si no se puede borrar Ninguna otra manera Necesitas suprimirlo Y listo Eso es como Entre comillas Lo Como Como quitar Algo De una imagen Ahora Seguimos Soy una mierda Explicando No tengo ni idea Nada Estoy haciendo esto Por la una de la mañana Porque si Entonces acá Seguimos Aquí De lo mismo Tu no más sigue Tu no más sigue Es Aquí Bueno Aquí para que sea Más Más natural Duplica También las nubes Ok Duplicamos Las nubes Y Guap Aquí Bueno Allí vamos Lo vamos Ordenando O lo vamos Clonando De manera que parezca Natural Vamos minimizando El tamaño Para poder Llenar Esas partes Que no me gustan Esas partes Blancas Creo que Va quedando bien Ahora que lo pintamos Ahora que pintamos Todo esto Y no queremos Que se vea así Feo Porque Se ven como que Se saben de la línea Estas cuestiones Hacemos lo mismo Ponemos esto De De la pluma Y Importante Contornear Bien la línea Que queremos Contornear Y hacia arriba Poner todo Lo más Hacia arriba No tenés que ser Para que Ser todo ordenado Porque te demoras más Entonces Haces eso Y haces selección Ya lo mismo Y aquí mueves esto ¿Ves? Aquí sacas esto Pones suprimir Y lo borras Y ya queda un poquito mejor Ahora por ejemplo No sé Aquí se ven que están En el cielo Claramente Entonces Para Lebrar un poquito De naturalidad Naturalidad En la imagen Vamos también A agregarle Las alas A Kine Yo Que he hecho Para esta ocasión En las partes Del manga Donde Kine Tiene alas Como por ejemplo Lo que vemos acá Yo Recorto Las alas Yo las alas Las he recortado Para poder Utilizarlas En otra imagen Entonces No sé Digamos Tengo estas alas Ya Tengo estas alas Ya Yo aquí pongo Ya Enter Y Aquí Voy Selecciono aquí En el En esto De las capas Selecciono Las alas Y las pongo Por encima De Kine Porque así funciona El Photoshop Como por capas La capa más alta Es la que se va a ver Más arriba Mientras que la capa de abajo Es la que se va a ver Más de fondo Entonces Aquí vamos con las alas Ya Apretamos Control T Para poder Para poder de nuevo Llegar a este modo De De Modificación del tamaño Y dirección Ya Nosotros Podemos modificar La dirección Ahí Modificar el tamaño O sea Hacia donde Queremos que se vaya También por ejemplo Si le damos Clic derecho Vamos a tener otras opciones También Como por ejemplo Voltear esto horizontal O vertical Ya que se ven un montón Cuando quieres cambiar Cuando necesitas cambiar De dirección El personal Que quieres poner Entonces ya Aquí vamos Y aquí tengo Ya aquí tengo Un par de alas De Kine ¿Cierto? Ya Ahora para hacer El Para hacer tipo El juego De las dos alas Podemos duplicar capas Acá Clic derecho En la misma capa De la sala Duplicamos capas Y la movemos Un poco Ya En este caso Diría Que la manejamos Un poquito Diagonal Hacia abajo Para que se vea Que tiene Dos alas Y así Se vea Bueno Se vea mejor De lo que Se espera Bueno Entonces aquí Vamos a lo mismo Aquí colocamos Esto Hacemos lo mismo Para las alas Para que no se vea feo ¿Cierto? Hacemos lo mismo Chucha Verdad Aquí la capa No está No está Modificada Mira Aquí hay una cosa Para rasterizar Ya Yo por lo menos Para poder rasterizar Una imagen Porque de repente Las imágenes No están rasterizadas O sea Si las recortáis Y las querís mover No te va a salir Tú intentas mover esto Y Terminas moviéndote una imagen Entonces Para poder mover Para poder mover La parte que tú recortaste Tú tienes que rasterizarla ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando ya tienes encerrado esto Tú vas a la goma Y le haces click ¿Ya? Aquí dice Debes rasterizar Este objeto es diligente Le pone rasterizar Y listo Y hacemos lo mismo Con la otra imagen Hacemos con la copia De la ala Hacemos lo mismo Aquí la Uh Esto Si Hacemos lo mismo Sacamos Obviamente Para tener más visión De donde tenemos que cortar Aquí donde está el ojito Le hacemos click Para hacer desaparecer Las alas Para esconderlas Y así poder ver Donde tenemos que trabajar Encerramos esto Hacemos aparecer De nuevo las alas Ya Hacemos el mismo procedimiento Y lo sacamos Hacemos el mismo procedimiento Goma Rasterizar Y uno ya puede sacarlo Y borrarlo ¿Ven? Ahora Obviamente Por el estilo de dibujo Que tienen los diferentes mangas De Sorano Toshimono Y Tuaro Miyoto Index Obviamente No se van a ver Tan Tan naturales Porque ya Mucha diferencia De dibujo Pero Ya con que uno pueda entender La escena Está correcto Entonces Yo lo que voy a hacer Es Archivo Guardar como Ya Y aquí yo lo que hago Es básicamente Poner PNG Ok Pónerlo en PNG Porque Siento que se guardan Las fotos se guardan De manera más nítida No se por qué Pero yo siento que se guardan Mucho más nítido Que cuando lo guardan En JPG Ya Entonces Lo guardo en PNG Guardar Screenshot 271 Y existe ¿Deseas reemplazarlo? En mi caso Si Porque Obviamente El screenshot 271 El que tengo Es de solamente El fondo sin editar Entonces yo no lo reemplazo Listo Entonces yo me voy para acá Capturas Y ya está editado ¿Ven? Y bueno Es así básicamente Como podemos hacer una imagen O como hacer un edit De una imagen También le Bueno Les enseñé como Clonar Como recortar Como rasterizar El como mover Como configurar la imagen Para agrandarla O Achecarla Ok Y bueno Por lo menos Para editar en manga Es Eso básicamente De hecho Editar en manga Es mucho más fácil Que editar una imagen En En color O sea una imagen de anime Por ejemplo Vamos a encontrar Acá algo No ¿Qué tal? Ahora vamos a buscar Un poquito Mi Vamos a buscar Un poquito Aquí en mis Y no sé Vamos a Telo Ya Ahora aquí tengo Todo el trabajo Que he hecho De Telo Telo Tipo así Todo lo que tengo Y a ver Vamos Renas de aburrido Vamos Algo Algo Acá debo tener Algo Para editar Algo Viola Y bueno Como no voy a tener Nada Ahora acá Aquí una imagen Estúpida Que hice Así que quedaron Muy Pero muy mal Ah Mira A ver Este creo que sirve Ya aquí tengo Una imagen X De Telo Pro Ya Yo voy a Voy a Yo voy a poner Por ejemplo A Xelareta Lo voy a poner Acá Entonces voy a buscar Las imágenes Que tengo de Xelareta Ya Vamos a PNG Ya Aquí tengo Un montón De imágenes De Xelareta Que he hecho yo Y entre otros Amigos también Que han hecho Y me han enviado Aquí tenemos Otras más También Tengo en manga Y todavía tengo El próximo manga Que he sacado fotos Para poder Después hacerlo También render De fanarts Entre otras cosas Ya pero El caso era El siguiente Ya Nos fijamos De nuevo Nos fijamos En lo que quiero En lo que necesito Más que nada El ángulo Para basarnos en eso Obviamente Si es que hay más personajes En la escena Nos fijamos En el ángulo En el que están Yo necesito Ahora un ángulo De frente Pero que esté tirado A diagonal Diagonal izquierda De ellos Obviamente A diagonal izquierda Del personaje Entonces Yo voy acá Al Aquí a los PNG Ya Da lo mismo Aquí a la foto De Xelareta Que sea Pero tiene que ser Una Tipo así Entonces No sé Aquí ya Uno va viendo Con el ojo Cómo Cual te puede servir Y aquí Vamos Haciendo Prueba y error Entonces Aquí no sé Aquí lo ponemos En horizontal Con esto Lo cambiamos De dirección Ya Y no sé Aquí ya Dependiendo De la De no sé Pues el tamaño De la doctora O el tamaño De Oshizu Que está allá De fondo Vamos Calculando Más o menos Lo que La La altura Que debe tener Xelareta Entonces No sé Si queremos Que Xelareta Está atrás O está adelante Y en este caso Yo he dicho Que voy a ser Un poquito atrás Entonces Vamos Mi Xelareta Yo quiero que esté En distancia Atrás De Atrás De Mikado Sensei Pero adelante De Oshizu De Oshizu Entonces Para calcular Más o menos Eso Yo tengo que hacerlo Tipo Que sea Un poquito Más bajo Que Mikado Pero más alto Que Oshizu Entonces Yo cuando ponga Xelareta Detrás de Mikado Se va a ver Como que está En Se va a ver Como en distancia Va a estar Un poquito Atrás de Mikado Pero adelante De Oshizu Es un poquito Difícil de entender Pero ya van a ver Entonces Ya Tengo esa imagen Ya Ya la escondo Yo voy a duplicar Capa Ya Porque yo quiero Que se vea Detrás de Mikado Pero obviamente Aquí yo lo veo Adelante Entonces yo voy Y Duplico Capa Y con la pluma Voy a empezar A recortar a Mikado No es necesario Que la recorten Toda Ok Solamente recortaremos La parte que necesitamos Que se vea Adelante de la Xelareta Entonces aquí ya Vamos Vamos aquí Es un Recortando todo Es un proceso Lento Pero Efectivo Entonces aquí Vamos Arreglando Todos los contornos Porque tenemos Que intentar Contornear A la perfección A Mikado Sensei Entonces aquí Seguimos Ok Seguimos Seguimos Más o menos Hasta ahí El pelo Yo también Es un cacho Que Que la verdad Es que Muy Dirigido a hacerlo O muy Cazador Igual Así que yo El pelo Por lo menos No lo voy a No lo voy a recortar Yo no me voy a recortar Esta parte Que no crees Si tuve recortar Entonces aquí Ya da lo mismo Aquí ya Controleamos Todo por acá Y lo unimos acá Entonces ponemos Crear máscara vectorial Ya Que es lo que hicimos acá Lo recortamos Entonces nosotros No sé si apagamos La base Y eso Si lo escondemos Tenemos La parte que recorté Ya Lo hacemos Aparece todo Y ahora Nos vamos con la Xelareta Lo tiramos un poco Por acá Ah no Pero esperate Tiramos a Xelareta En el medio Acá en el En esta parte Acá al ladito La 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 capa de Xelareta La ponemos Debajo De la que recortamos De Mikado Sensei Y como ven Ya se ve que está Como atrás Ven Opa Y aquí obviamente Se sale por obvias razones Porque hasta aquí Lo recorté Pero Lo que necesitamos Que se vea Ya Se ve Que se ve como por atrás Ok Entonces ya tenemos La La base O sea Ya tenemos Ya casi hecho todo ¿Qué es lo que nos falta ahora? La iluminación Porque aquí En esta foto De Xelareta El En la escena De este culio Es que es de día Entonces Por obvias razones Mi iluminación Es más Brillante Que estando de noche Entonces aquí ¿Qué hacemos nosotros? Aquí Cerramos esto O sea Primero Visualicemos Más o menos El tipo de iluminación Que tenemos acá Aquí tenemos Una iluminación Nocturna Pero Con un poquito De luz Entonces ¿Qué hacemos acá? Primero que todo Oscuro Somos a Xelareta Entonces nos vamos acá Al solcito de aquí Brillo contraste Se llama Y el brillo Lo ponemos En números negativos Entonces ya podemos Podemos ir jugueteando Ahí Viendo Viendo Que Cuántos oscuros Necesitamos a Xelareta Ya Entonces Digamos que yo Vamos a poner Ahí Ahí ¿Vale? Ya Nos vamos Al dedillo contraste 1 Le ponemos Combinar visibles ¿Por qué le vamos a poner Combinar visibles? Porque Donde queremos Combinarnos con A Xelareta Se nos van a unir Estas dos imágenes Se nos van a unir El axelareta Y el brillo Que hicimos Porque si nosotros Ponemos acá Lo dedicado Se ve El brillo O la oscuridad Que nosotros pusimos También afecta A la imagen ¿Ven? Afecta Entonces nosotros Escondemos la imagen Dejamos Dejamos Estas dos partes Acá nomás Y ponemos Combinar visibles Y tenemos ya Una Xelareta Que ya está más oscuro En la imagen ¿De acuerdo? Ya Aquí ponemos esto Ahora El color En la noche Siempre es Un poco más En el anime Por lo menos Por en la noche Un poquito más azul oscuro Que Que nada Más que Más que negro O así Le ponen Un azul oscuro Entonces Aquí Vamos a Equilibrio de color Que sería La balanza Que tenemos acá Y Obviamente Donde vemos azul Comenzamos a juguetear Le ponemos un poquito De azul O amarillo Bueno Depende de la situación Entonces aquí Azulito 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 Bueno No tanto Para que no parezca Tan Tan fuera Entonces aquí Ponemos ya Vamos probando Ponemos un poquito de azul Y pum Ya Se ve demasiado azul Entonces Vamos de nuevo Entonces un poquito menos de azul Quizás ahí 14 Se ve un poquito mal también Bueno Eso ya Por la iluminación Del personaje en sí Ya Pero aquí ya Bueno Ahí Vamos Vamos jugueteando Quizás Fue demasiado azul Vamos de nuevo Con ese azul Yo creo que debía estar bien Listo Más o menos con ese azul Debe estar bien Ahora Necesitamos la iluminación De la lámpara A Axel Areta Entonces De aquí nos vamos A la herramienta sobre exponer Acá en esta especie de lupa Bueno Como lo tengamos acá Está debajo de la gotita esta Vamos acá Fíjate de hecho Sobre exponer ¿Por qué sobre exponer? Porque el de sube exponer Que tenemos acá abajo Es para oscurecer ¿Lo ven? Mientras que de sube Sobre exponer Sirve como para iluminarlo más ¿Entienden? Entonces aquí vamos probando Más que nada Aquí Esto yo no tengo nada Esto planeado Aquí yo voy Voy viendo lo que me sirve A medida que lo voy probando Entonces aquí Veamos Veamos como queda Sin prevista Queda muy iluminado Algo que no me gusta bastante Algo que no me gusta la verdad Quizás tenga que Subir un poquito el brillo Un poco nomás Vamos como vaya Va muy brillante Vamos de nuevo Acá se lo veo muy oscuro Quizás ahí damos más Un poquito brillante Pero no tanto Entonces vamos de nuevo Combinar visibles No me convence La verdad es que No me convence Para nada Digamos que se ve Se ve muy brillante A como debería lucir Ahí en ese Yokocho Que está perfecto Parece que ahí Va a estar perfecto En el que lo había dejado antes Es como lo dije antes Yo creo que está perfecto Más o menos ahí Ya Si vas probando Entre Si vas probando Entre Entre colores Y cosas así Y no te sale O queda más Antinatural Como debería ser Entonces Es mejor dejarlo así Porque yo Tampoco soy un experto En esto En el Photoshop Yo solamente hago esto Por Bueno Por el amor al arte Más que nada Y Y es eso solamente Mira como vemos acá La imagen ya creo que Está suficientemente natural Vemos a los tres Vemos aquí a las tres personas Mirando Algo extraño O viendo algo así Con Clara Mirada De confusión En sus caras Ya En donde nos ponemos a alisar También Es en En los tamaños Aquí tenemos que enfocarnos Aquí En Ah Cuando hacemos Editamos imágenes Tenemos que enfocarnos En los tamaños Y en los ángulos En lo que tenemos que Verlos De manera Tenemos que Tratar ser lo más Perfecto posible Acá En ese tema Porque Si no Van a quedar Muy pero muy mal Por ejemplo Aquí yo creo que Aquí El ángulo Que se hará El más perfecto Que se puede tener Para este Para esta situación Porque también La expresión De su cara Ayuda bastante Lo que sería La escena Ahora como vemos Tenemos No sé El Amikado Que está más adelante Lo vemos obviamente acá Y por qué sabemos Que está más adelante Porque es un poquito Más grande Que Axlareta Está un poquito Más grande Y también tenemos Adelante Como sabemos Que Axlareta Está más adelante Que Oshisu Porque Oshisu Esta es más pequeña Por ende se ve O sea La imagen está más pequeña Por ende sabemos Que está más lejos Por ende Que Que conclusión tenemos Axlareta Está en una posición Que está Por detrás De Mikado sensei Pero por delante De Oshisu Entonces ya ahí Tenemos Ahí ya por lo menos Vamos Dándonos cuenta De esas cosas Ya sabemos Más o menos Ya visualizamos Lo que tenemos que hacer Lo que queremos hacer Y como ya Hacerlo Y aquí bueno Tenemos los Tenemos esto Prácticamente Tendremos Esto listo Ahora no sé Queremos agregar Más personajes Podemos poner A Kakine También Yo aquí ya tengo Una imagen De Kakine También La verdad es que Kakine aparece Bastante poco En el anime De Toaru Entonces Hay pocas Imágenes De él Algunas Hay que hacer Algunas Quizás Veamos acá Ya quizás Esta No Quizás Esta Quizás Esta Ya Aquí la iluminación La verdad es que Nos va a cagar Bastante Pero aquí Tomemos esto Ya ¿Cómo queremos Poner a Kakine? Podemos ponerlo Así de chico Para que se vea Que está detrás De Oshisu Podemos agregando Un poco más Que se vea Grande Para que lo veamos Adelante De Oshisu Ahí ya es Tema de nosotros Como queremos Formarlos Yo en este caso Yo lo voy a hacer Atrás de Oshisu Como por atrásito Entonces aquí Vamos viendo Quizás Aquí Ahora me preguntarán Pero ¿Kakine está más alto Que Oshisu? Bueno sí Kakine es La verdad es que Mide mucho más Que Accelereta O sea mide Más Que Accelereta Entonces yo también Me doy cuenta de eso Y a partir de eso Yo voy haciendo Las imágenes también Kakine es alguien alto Yoshisu La verdad es que Es alguien baja O sea no baja Pero no es Estatura No es de estatura alta Kakine lo es Entonces por ende Yo lo voy a hacer Obviamente De más chico De cabeza más chica Pero Va a estar más alto ¿Veis? Entonces ya Lo ponemos acá Hacemos la misma La misma Duplicar capa Duplicamos capa Ocultamos a Kakine Aquí Vamos Ya Primero será El pelo de Tear Ya Veamos donde está Kakine Ahí está Entonces tenemos que El pelo de Tear Lo vamos a recortar Hacemos Pum Pum Ya lo recortamos Todo acá Algo rapidito Sencillo Recortar este tipo De pelo Es bastante sencillo La verdad Algo que no tenga Muchas puntas Ya Ahí alcanza Alcanza Kakine Entonces bueno Aquí ya recortamos Todo para que no No se vea como por encima Ya lo ocultamos de nuevo Vamos por acá Ya Como aquí tenemos Un agujero Aquí se tiene que ver Ahí se tiene que ver Parte de Kakine Entonces aquí Bueno Después de encerrar Después de encerrar Como tipo Por Por los clavos Vamos aquí Y vamos a regresar Por acá Y vamos a contornear Por dentro Del pelo Porque lo necesitamos También recortar Ya Entonces aquí Vamos recortando Vamos Contorneando Todo lo que tenga Que ver Con este Con el pelo Bueno Aquí Después les voy a enseñar Como recortar esto Para que aquí Ya me va a ver Esta parte de acá Se va a terminar viendo Chucha Pero aquí Ya les voy a decir Después como recortar Ya Ponemos máscara vectorial Y lo subimos Ya Como pueden ver Esta parte Esta contorne Esta parte de acá Esta Bueno Por el que me equivoqué Se Se contorneó O sea No se contorneó Yo tendría que Yo tendría que Contornear la parte de acá Yo también Tendría que haberlo hecho Pero no lo hice Así que bueno Para este tipo de situaciones Porque se nos puede olvidar también Yo lo que voy a hacer acá Es Ir Hacerle clic A la imagen de Kalkine Y ya Rasterizamos Para poder borrar Y Borramos esto Ok Ya Pero eso lo vamos a hacer Al final Para poder acomodar Ahora mismo Vamos a hacer lo mismo Doble de escapa Y esta vez Vamos a contornear Oshizu Entonces vamos para acá Contorneamos Oshizu Ok A ver que se vea bien Ahí Vamos a ver como va a Kalkine en este instante Y listo Ya Ya más o menos Cubrimos la parte En la que Va a aparecer En la que Debería aparecer la imagen de Kalkine Para que no se sobreexponga Entonces vamos para acá Y hacemos lo mismo Crear máscara de exterior Lo tiramos para arriba Listo Ok Y ahora Esta parte de Kalkine Aquí vamos a otro A esta parte de Kalkine Este rato de acá Vamos a borrarlo Y listo Ahora Parece que hay algo Colmado Parece que aquí Si Esta parte de acá Me molesta Me molesta bastante Entonces Eh ¿Cómo se hace esto? Bien Yo voy a duplicar Lo que sería Eh La imagen de Kalkine Bueno Esto cabrón Ustedes no lo tienen que hacer La verdad es que es lo mismo Pero no me gusta a mí Ese ojito que se ve ahí No me gusta para nada Entonces yo Esto voy a hacer esto Ya Ponemos la imagen de Kalkine Crear máscara de exterior Y aquí ponemos lo otro Ya Y El primero Lo borramos Y No se va a borrar La cuestión que tenemos acá Y listo Ahí se ve Un Kalkine Detrás de Hechizo Y obviamente Se ve más alto Por razones obvias Pero Se ve Bueno Se ve Más piola Porque Aquí Bueno Aquí vamos a analizar Hechizo Oshizo está bastante Más atrás Que Exelareta Mientras que Kalkine Puede estar atrás de Oshizo Pero podría ser Justo al lado No se si me entienden Oshizo se ve pequeña Se ve chica Porque está Más atrás Digamos que está Una distancia Muy atrás De Exelareta Mientras que Kalkine Está como tipo Al lado de Oshizo Pero por atrás No va Por atrás Pero al lado Por eso se ve Más o menos del mismo tamaño Entonces bueno Uno va haciendo las comparativas Uno va analizando Y bueno Lo cuenta de Natural Ahora Kalkine Bueno Podemos hacer también Un arreglo en los ojos De Kalkine En la cuestión de clonar Podemos Si queremos Que Kalkine Vea A un No sé Ver a A la dirección Aquí donde está Ya mi tear Podemos Aquí Porque si nosotros Escamos mucho esto Se ve está guay Y para mí Molesta la verdad Vamos aquí Controlando La La El tamaño Y ponemos esto acá Entonces uno va Aplonando El ojo Ya Bueno esto Normalmente Queda Esto normalmente Queda así Como tipo Bueno Quedan así Los hueones Pero Uno va Bueno Uno va aquí Plonando Acá Bueno aquí Normalmente Se ve mal Con acción Esto me queda acá Porque no puedo ver Nada Pero Uno más o menos Va Uno más o menos Sabe Cómo va a Cómo termina esto Por aquí Vamos Controlando Esto Y bueno Aquí lo mismo Aunque A mí Yo por lo menos No a mí La verdad es que Esto me queda bastante mal Yo creo que El Jeremias Se hará cómo hacer esto De manera más fácil Solamente que yo No le he preguntado De estúpido Y puta Yo estoy de eso De la manera más Complicada posible Que a lo mejor También sea eso Pero bueno Este video Más que nada Para enseñarles Cómo yo Cómo es que yo Edito las cosas Entonces Entonces aquí Vamos Con esto Mira Ahora el culo Me parece que Está mirando Para el otro lado Bueno Qué paja Bueno Vamos que ahora Esto es más que nada De prueba y error Entonces aquí Entonces aquí Nomás Viendo Chucha Creo que la caí Cabrón Creo que la caí Bueno No es lo mejor Que he hecho La verdad es que no Pero como tipo Va a mostrar Si lo acercamos Se ve mal Pero si lo alejamos Igual No se nota Entonces igual Igual no sirve Ahora Cáquina es lo asustado Que ahora está mirando Hacia abajo Tengo que darle Centrado un poco En la mirada Pero bueno Ya da lo mismo Como para hacerle saberlo más Ahora Vamos a Vamos por la iluminación Aquí este buen Ya tiene que ir más oscuro Entonces O sea no oscuro Pero tiene que Aquí Esto va por parte De colores Entonces Vamos por acá No esto no Vamos a poner más azul Porque Nosotros vemos aquí Que tiene un poquito De amarillo La iluminación Un poquito así Tipo amarillenta De atardecer Entonces nosotros Vamos poniendo el azul Que donde es cierto Se ve como contrario Se va mejorando Para ver la imagen Ya También hay cosas Hay que tener mucho ojo ahí Si nuestro personaje No se Tiene mucho rojo Ven que tiene como Mucho rojo En su hueá Aquí ponemos El Vamos Nos vamos al cian Porque el contrario El rojo Entonces se va Como la imagen Entre comillas Poniendo más normal Se anda como Poniendo un color Más neutro Entonces no está Ni tan cargado Por un lado Ni tan cargado Por el otro Entonces aquí Ponemos esto Y ponemos Que tal acá Ya Obviamente se ve mal Porque bueno La iluminación Entre otras cosas A ver Jeremy me había dicho Que hay todavía Que saturarlo Así que Contraste No No Esto no es No está La saturación Esto no es Saturación Aquí está Aquí por ejemplo No sé Aquí saturar Y se va Se va a ver Mejor ¿Lo van? Y eso es lo que Le digo Pues cabrón Ahí ya van jugueteando Con lo que Vean Con lo que tengan Van analizando Su imagen Colores Ángulo Dirección Y Podrán crear Una imagen Que sea pasable ¿Entienden? Entonces Más o menos Así queda La Así va a quedar La imagen final Entonces nosotros Vamos a Archivo Guardar como Y bueno Aquí ponemos Aquí ponemos PNG Ya Y listo ¿Entienden? Bueno Sé que me expliqué Como las weas Sé que no es El mejor Video tutorial Del mundo Pero De esta manera Yo hago las cosas Pues como podrán ver Yo también me equivoqué En esto explicaba Me equivoqué En bastantes cosas Como tipo No sé Como la iluminación De axiareta Que buscaba Algún tipo De iluminación Que quedara O También los colores De gaquine O entre otras cosas Entonces Cosa de prueba Y error Yo no soy experto Tampoco Yo voy también Haciendo las cosas Como las pueda hacer Y es eso Más que nada Así que Bueno chicos Hasta aquí Terminará Hasta aquí Terminará El videotutorial Yo por ahora Voy a seguir Haciendo Los Bueno Los Figs de Dark Matter El fic de Dark Matter Que lo estaba editando Y bueno También Tip curioso O sea No curioso Pero un tip También Con esa misma pluma Nosotros podemos ir recortando Si ustedes quieren Hacer PNG De algún personaje Bueno Aquí vayan Con la pluma Vayan haciendo el contorno Vayan haciendo el contorno Y después Vamos a crear Máscara victorial Y Y lo recortan ¿Vale? Es eso ¿Ya? Y ojo Si quieren Si van a empezar A hacer este tipo De cosas Como la hago yo Cabros Cabros Yo nada Digo Paciencia Mucha paciencia Porque Para sacar fotos O para buscar imágenes Al principio Es muy latero Todas estas imágenes No son reales No son sacadas De Google hermano Son Son screenshot Son fotos sacadas Del mismo anime Frame por frame Buscando las mejores posiciones Ángulos Y entre otras cosas Del personaje Para poder Para poder después Usarlas Y puta Hacer todo esto Es un cacho Menos mal Para mi suerte Varias Varias de estas imágenes Me las dieron Unos amigos Que también Hacen PNG Rebortaron Imágenes Y las compartieron Yo también Obviamente Hice las mías También he rebortado De mi parte Ya Pero es que No soy un foco culiao También he rebortado Y bueno El manga también Entre otras cosas Así que Bueno cabros Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y nada Se me cuidan Nos vemos Chau chau